El resumen de todo, de la vez, era que no éramos planeados, papá. Ajá. No. Era mi papá. Planeaba todo. Fui creada. Se me hacía. Ah, ya sé por qué vos naciste chiquita y te dicen medio polvo. Porque no salió a tiempo tu papá. No te sientas mal que también Armando y Chiquimán. Sí, sí. Y lo mío fue peor. O sea que él dijo, no. Él dijo, no, pero sí. Pero mío, pero no. Se arrepintió y ve. Ajá, por ahí anda la cosa. O sea que él naciste vos, a él te pareces vos. ¿Por qué? Digo yo. Él echa puto. Imagínate si vos pudieras tener hijos así, diferentes, pues. Pero las mujeres no pueden eso. Un hombre sí puede pegar diferentes mujeres, pero una mujer no puede recibir. O sea, solo recibe de uno, pues. Solo recibe de uno. Sí recibe de varios, pero solo nace uno. Pero la edad que sí va por igual que mi papá la edad que estuviera, creo que tuviera un niño aquí, otro niño aquí a un lado y así. ¿Y a cuál edad estuvo tu papá? Dije que en siete andaba de bimbirón. A un diecisiete. Quince. Ya había pegado hijos. Ya había pegado hijos. Medio le cabeceaba el hijo. Ya era papá. Ya era papá. Ella tenía quince. Sí, pues sí, eso es normal, pero lo que me refiero yo es que no pueden tener dos hijos de diferentes hombres al mismo tiempo. Como un hombre que puede pegar dos hijos al mismo tiempo y que nada es que andan a la misma edad. Ajá, dos, tres, cuatro, cinco, seis, depende de qué tan peperecho sea el hombre, va. Y sinvergüenza porque al final ni siquiera se hacen cargo de los hijos, sino que solo los pegan. Vaya, entonces mona. Normalmente somos más mujeres que hombres, pero estamos como distintos de mujeres. Vale. Aquí. La Fátima lo cae Vaya, ajá, entonces ¿Sabes qué me estaba diciendo? Que siempre lo va a hacer ahora Ay, Dios, Dios Nadie me dijo, gracias por lo que me dijo Le prometo que ya no me va a hacer Y a mí me dijo que sí, siempre Ajá Vaya, primero una representante De cada pareja, por favor 4, 3, 5, 6 ¿Tenés repetido alguno? ¿Tenés repetido alguno? No, son 6 diferentes No, es que el otro loco es asado Lo mismo No, mejor Mejor para el que saque el otro asado Que repita Ya sea el atol O los tamales El atol El atol El atol Que le toque el otro loco Que repita como tamalito No No No, es que el arrigua no Pero el atol imagínense lo arruinan Imagínense uno se le corta y no tenemos repuesto Pues sí, el atol es más Mejor vaya que le toque el atol asado Ajá, es que repita el atol ¿Repita qué? El atol El atol No, es que vaya El que le salga El que le salga el lote asado Va a ser asado Digo El que le salga el que le salga el lote Sancochado O sea, el loco Va a ser el asado también Y el que le salga el asado Va a ser el doble de atol O sea, va a duplicar el atol De la otra persona Dos parejas con atol Como la otra vez Que dos tenían atol Ajá, exacto Vaya La arrigua no La arrigua pueden hacer De frijol De queso Lo mismo Aparte que la arrigua Uno prueba Uno prueba uno Y ya como que ya no va Vaya Ah, mona Vaya Entonces, mona Vaya Un representante de cada pareja Por favor Dejemos el último Dejemos el último Elegí el mejor Claro, claro Todos sabemos Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Saquen Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Último Vaya Vamos a ver Con el chiquimán ¿Qué le tocó Chiquimán Riguas ¿Con quién va usted? Mugilo ¿Usted alguna vez He hecho Riguas? ¿Usted sabe que Riguas Zaporeña? ¿Usted alguna vez He hecho Riguas? No lo he visto El video Pérez, 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 pérez Camarada Vaya Esta pareja De marica Ay, Dios A tor de elote Ya la regamos ¿Qué le gusta? La torta Ah Torta Elote loco Ustedes van A el lote loco Y el lote asado Ajá El lote asado Ustedes van El otro A tor de elote Miren, pues Imagínense Le ha tocado A estos dos El ator Delote Y no saben Nada De eso Es que la verdad A ellos le tocaba A todos Tamales ¿Con quién? Ay, Dios Miren ¿Cómo haces Tamales? Sí, Dios Mira Yo lo aprendí Perfectamente Como lo hacía Mi mamá Ojalá Le ha preguntado ¿Por qué van a ocupar Con la toma ¿Qué es? ¿Y no se vale, va? No, no, no No, no, no ¿Qué va a hacer? Ojalá Ojalá No lo probé Va, entonces Atol Elote Elote asado Y locos Ay, Dios Atol de elote Es que no entendiste La indicación Del principio Ay, Choco Vaya Ustedes Tamalitos Ay, Dios Pregunta Pregunta Para ustedes Dos Chuga ¿Alguna vez Ha hecho O sabes Cómo se hacen Los tamales delote? No me acordamos ¿Cómo hubiera visto Vídeo? Yo no No lo pagaron No lo pagaron Los tiempos ¿Vos sí? Mírenme Este, Choco Chocoyo ¿Alguna vez Ustedes han cocinado Atol delote? Henry Río ¿Sabes qué es lo más duro aquí? Que nadie le va a decir nada O sea, no le vale ayudar Yo le voy a preguntarle Y le voy a dar unos 10 minutos De un tutorial No Yo para eso fui inteligente Y antes de venir Le dije a mi vieja ¿Cómo se hacen los tamales? Los atol delote Y la rigua y la tortita Así que ya venimos Listo Vaya De veras De veras Seco y pollo Seco y pollo Pollo No faltaba por nada El mundo No me importa En vez de decir Todos nosotros no tenemos demás Vaya, chivo Entonces Primera misión ¿Qué sería? Mira, cortarlo elote Mira, cortarlo elote Mira, lo va ¿Quién va a cortar sus alotes? ¿Cómo lo va a cortar? Ya ves ¿Cómo lo va a cortar? Hacemos nosotros La perolada de tamales O 10 tamales Ni idea Pero la hada Pero recuerden algo Que se supone Que va a venir Silvia Y va a venir Mauricio Porque No Porque quieren comer buenos tamales Y la tortita Eso lo quiero decir yo ¿Y la tortita también? ¿Cómo? Hago un poco de toda la parte No, no No, es que no ¿No? ¿No? No, es que entonces lo van a hacer mal Porque van a decir Ah, no, hombre Y va a hacer a su ator ¿Sabes? ¿De qué sirve? ¿No? Sí, sí Si lo hicieron las mujeres bien ¿Por qué no lo van a hacer los hombres? Sí, claro No, ellos pueden Ah No, no, no Es que lo mismo va a pasar De que ellos van a decir No, hombre Si la van a hacer las bichas Y no ¿Qué es que eso va a pasar? Pues se supone que es de las 8 de la mañana Y va a venir Porque asilve lo que me dijo la vez pasada De que ella quería estar para cuando estuvieran los bichos cocinando Para criticarlos Porque a ella le encanta Esa es es inútil Y me dijo avísame cuando sea Y por eso le hemos avisado de que fueron Y por eso lo cambiamos el día Para que ellos estuvieran aquí Pero ya si ya no vienen Ya Sí ¿Qué onda? Le advierto una cosa A los que llevan los tamales Que hasta las mujeres más viejas Como la mexicana y la Gladys ayer No saben ni hacer tamales Mire, ayer dice la Gladys Que encontró a la mexicana Echándole una libra de sal A la masa de los tamales Una libra de sal Y de cómo creen que lo arregló a ella Echándole 20 libras de azúcar Y aparte de eso No les bastó Y después de eso Se les lavan los tamales Se les lavan los tamales Tenían los tamales Y no tenían nada que comer Y todos negros estaban por dentro Pero las mujeres se hubieran comido la hoja No, es que las hojas pueden comer Es cierto porque yo agarro una nota a los debajo Y yo me lo pedí Miel escurrilla así Estaban dulces Y estaban todos negros Quizás azúcar negra ¿Qué más? No, azúcar negra le echamos Con serpa de elote era No, azúcar de elote Con serpa de elote Con serpa negra le echaron Cuando vos andas perdido Y andas perdido Vaya, vale, vamos a cortarle Vaya Ayer probé Ayer probé con todo Ajá, vaya Entonces Un montón de tamales de elote viejo Y sí, quedaron dulces Ajá Ahora Ahorita 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 La misión es Cada quien es Ir a cortar sus elotes Pero también tenemos otra misión Y es Ir a buscar el palo Que supuestamente le cayó el rayo Eso quiere decir Que como está cerca de la misma Vamos a cortar los elotes Vamos a ir en las motos Y en los carritos A cortarlos Y ahora sí está el poderoso Ah, ahora está listo Ya el carrito poderoso Ya no nos va a sobreír La presa Es que allá está muy aguado ahorita Aparte que el palo está botando mucha hoja Porque se secó ya Ajá Y eso es otra cosa Que más tarde Supone que va a volver a llover Otra vez Ah, para que quiere comprar la leche viejo No, la leche No, la leche la tiene la gladia Vaya, lo que sí es que tienen que saber Cada quien los ingredientes que van a llevar O sea Los que van a ocupar margarina Lleven margarina Los que van a ocupar frijoles Lleven frijoles Ah, dichas Ah, dichas En eso sí pueden ayudar ustedes Que por ejemplo No, no, porque ellos tienen que saber Pero Y no conmigo Ah, pues yo Ya estaba ¿Qué, qué, qué, qué? Estaba diciendo ¿Qué es lo que hay Iba a echar la leche? Miren Yo puedo ir a comprando Estos achiclados Que es eso Crema Margarina Ajá, vaya Eso pueden hacer ustedes Si acaso Ellos necesitan queso Y no hay Y era conseguir queso Ahí tenemos Aunque queso Lo digo Que encuentran ahora Estos achiclados Para la cima Pero si quieres también La casa hay varios ¿Por qué? Tomás La cebolla ¿Y chile? Es más que eso La casa hay La crema no Hay una casa Ah, pero queso fresco Ajá No, estamos hablando De como para arriba Es quesillo Ah, quesillo Pues ese queso Ah, pero para No voy a Ah, está abierto Va A todos se cierran A las dos A las dos A las dos Creo que cierro Domingo A las dos No, pero deben en queso Todos cierran Sí, todos cierran Ahora Pero, pero para los tamales Normal se le puede Echar que eso O donde la guita Puede haber Sí, para eso Ah, de conseguir Donde ellos Dicen Bueno, entonces Prepárense chicos Que ya nos vamos Prepárense sus costales Sus guacales La leche no sé Ya le llevo la gladio ¿O qué? Aquí, arriba En el quebracho De la queso La dejas Vaya, vamos a ver Si necesitan Vamos a ver No, pero después Ellos tienen que decirle Ustedes No, ustedes van a ir A ofrecérselas Ellos Miran Ahí está eso Aquello Y aquello Ellos Les van a decir A ustedes Sí, porque Si me preguntan Amigos No, pero mire ¿Quién sí Le puede ayudar A la Jessica? Sí, el tutorial Puedo buscarme Mire, voy a dejar Esto Con el perrito ¿Cuál? El verde Ah, pero Pero al chilazo ¿Por qué lo van a ocupar? El queso duro Mi amor Llamase rojo ¿Por qué lo van a ocupar?